Nosotros estamos planteando necesidades concretas económicas y que de algún lado las tendremos que obtener para mejorar el servicio. En eso nos tendremos que abocar. No tendrá que ser quizás todo tarifario, pero conseguir estos fondos es fundamental para poder funcionar. Así que bueno, ya sea por fondos provinciales, nacionales, bancos internacionales, quizás aportes parciales por medio de la tarifa, es lo que tenemos que ir buscando. Lo que buscamos es dar amplia participación, escuchar a todas las personas y después llevamos, está siendo filmada y hay taquígrafos trabajando, después lo llevamos, lo estudiamos y meteremos una resolución que sea una conclusión de todas las manifestaciones que hoy escuchamos. Lo bueno es podernos escuchar. Primera audiencia, nosotros no enteramos porque los aumentos estaban dados. Hoy estamos sabiendo si va a haber obra o no va a haber obra, cómo estamos. Creo que es bueno, es positivo. Estamos exigiendo que se presente urgente un plan de contingencia, de inversiones, para que se solucione el tema del servicio. Que adecue junto al ERCET urgentemente una reglamentación para que la gente acceda a la tarifa social. Y por último también, que mejore el cambio de titularidad. Creemos que administrativamente se tienen que facilitar los trámites al usuario.